¡Hey! ¿Qué pasa, flaco? ¿Qué pasa? Primero, panete bien, por favor, que yo necesito lugar para los demás y anda agarpándome, son 200 pesos Pibe, ¿vos necesitás un lugar? Venite, ponete la espalda, ponete la espalda Ahí está Dame 100 mangos, querido, ¿te pensás que el lugar es tuyo? Bueno, dame 100 mangos ¿Por qué te voy a dar 100 mangos? Sí, gracias, ahí está 40 días esto, es poquito Tenés sucia la llanta, ¿te la lavo? 150 ¿150 qué? ¿Te la lavo? No, no, ¿qué sé, flaco? ¿Te quedás media hora? Dame 100 pesos ¿Por qué me estás cobrando 100 pesos? No, no, no Ahora vengo con vos ¿100 pesos? ¿Por qué me estás cobrando 100 pesos? Callate, tenés alguien al lado No voy a que tenés alguien al lado, no molesté Gracias, estoy toda la noche Ah, ¿sí? ¿Siempre está acá? No Ah ¡Ey, ey! ¿Qué les pasa a ustedes dos? Si estaban allá, tienen que avillarse y se corren Me tenés que pagar este lugar Aparte necesito certificado médico para que estés... ¿Qué certificado? La semana pasada Vos podés ser tranquilo, querido, pero vos tomatela, flaco ¿Qué tomatela? ¿Qué sos? Se vienen a la plaza, querido Esto es gratis ¿Querés volver? ¿Querés volver? ¿Querés volver y no tenés la gorna? No, no, no Tomatela de acá, tomatela ¿Qué me amenazas, flaco? Tomatela, tomatela, tomatela Tomatela, porque llamo los muchachos ¿Qué muchachos? Me das un traquito de... No, no te doy Tomatela, tomatela Tomatela de acá ¿Vos saliste? No, no, ya no podés Vos pagaste por este, quedate acá ¿Vos querés que te liquide? 50 mangos ¿Qué? 50 mangos Y en una hora te tenés que ir de acá Porque lo tengo alquilado para el mundial de dama de los jubilados Dame 50 mangos Dame 50 mangos Si no se... Si no se... Si no se... Si no se... Hablo con... ¿Sindicato? Terminá durmiendo con los peces, eh Tomatela, tomatela Dejame la gorra Dejame la gorra En una hora tengo el mundial de damas Viene Norma, Ester y Beba Y ella la pusieron